hola qué tal bienvenidos a todos en esta ocasión traigo el patrón molde de un pantalón al cual yo le puse enterizo tipo joyer no sé si así se pronuncia en talla 2 y 4 de este patrón no tengo foto porque el pantalón se lo llevé a una sobrina ya ya realizado en diciembre que fui para oaxaca porque algunos como ya han de saber yo ahorita me encuentro en el estado de chihuahua pero yo nací en el estado de oaxaca solo que ya tengo muchos años acá en la frontera cerca de eeuu entonces no les tengo la foto pero en la cajita de descripción que se encuentra aquí abajito donde está una flechita ahí le das clic y te abre una página o una por así cajita de descripción valga la redundancia y ahí te dejaré el link de cómo lo realicé ya en tela y en la foto del vídeo viene el modelo de este pantalón así que por hoy nada más te voy a realizar el patrón molde y ya en el siguiente vídeo no haré la el corte y confección porque ya ya lo tengo en el canal entonces seguiré con otras otros patrón molde que me han pedido en los comentarios que he leído y agradezco a todos por su apoyo este también quiero mandar saludos a los nuevos y a los de siempre y gracias por tanto apoyo y el tiempo que me brindan también ustedes así que sin más que decir vamos al paso a paso para este patrón molde que es un enterizo para niña en talla 2 y 4 años aquí voy a comenzar realizando la parte de arriba que es la blusa y este es un patrón molde porque también he mirado en unos comentarios que quieren que les enseñe a hacer un patrón molde esto de arriba es un patrón molde que va a ser la blusa y tiene de largo espalda 23 por la cuarta parte que son 16.5 para hacer la caída del hombro aquí voy a bajar dos centímetros y para la sisa o boca manga voy a bajar 11.5 y aquí para lo de el ancho espalda voy a poner de aquí de la mitad hacia acá 12.5 12.5 o sea 12 y la mitad de un centímetro y aquí bajé 11.5 o sea 11 y medio y aquí fueron dos centímetros ahora para realizar lo del cuello aquí yo siempre marco dos centímetros para que de aquí hacia abajo marco la sexta parte del cuello y voy a poner 5.5 y acá arriba igual 5.5 como va a ser amplio de la blusa y de abajo así lo voy a dejar no le voy a poner así entallado de la blusa lo voy a dejar amplio aquí pongo la sisa o boca manga con la curva de la regla francesa y aquí con la escuadra cerramos el hombro igual si lo ven muy amplio le podemos poner 14.5 que vendrían siendo 58 de cintura todo completo y ahora para realizar el pantalón la parte de abajo aquí mismo lo voy a pegar de la cintura para abajo le voy a poner para la talla 2 porque ahorita lo voy a escalar a talla 4 de lo largo son 52 centímetros pero aquí ya tiene marcado el doblez del resorte porque lleva un resorte en la parte de abajo y vuelvo a marcar 52 y acá 16.5 ahora para la altura del tiro la marcamos de aquí hacia abajo y para la talla 2 son 18.5 porque es un poquito holgado y aquí voy a sacar 3 centímetros después de aquí hacia afuera ahora voy a marcar la curva del tiro pero voy a subir aquí 4 centímetros y de aquí hacia abajo son 18.5 o sea 18.5 y ya marcamos aquí la curva y aquí lo voy a hacer con esta amplitud no le voy a reducir nada porque es un poquito amplio el pantalón de abajo pero ya con el resorte va a quedar así pegado a donde es la campana entonces esto sería la parte de enfrente y no lleva ni una transformación y aquí de la altura de la cadera son 10 centímetros ahora voy a hacer la parte de la espalda pero voy a escalar este a talla 4 aquí para la talla 4 bajaríamos 20 centímetros aquí se quedaría igual 3 no varía mucho y aquí también 4 solamente que la niña esté un poco gordita ya le pondríamos 4 centímetros pero este si está delgadita con 3 centímetros está bien aquí se quedaría igual 10 centímetros de aquí a acá y de esto serían 13.5 y aquí serían 12.5 este se quedaría igual este se quedaría igual porque es una medida fija o estándar aquí también se quedaría igual aquí es 5.5 para la talla 2 para la talla 4 serían 6 y aquí 6 y aquí pues ya da la medida según lo que habrá aquí lleva cuello redondo así enfrente y ya si vemos que está muy alto bajamos unos 2 centímetros y lo redondeamos con esta parte del hombro aquí sería bajar 2 centímetros igual para la talla 4 bajaríamos 2 si está muy alto de aquí del cuello y aquí pues va recto y aquí viene siendo lo que donde va el resorte y esto se doblaría para arriba entonces lo largo yo le puse 52 centímetros para la talla 2 para la talla 4 serían 58 y ahí ya va incluido lo del resorte y ya para cortarlo de aquí sería a un centímetro de pestaña todo el margen de costura y acá ya no le ponemos margen porque ya tiene lo del resorte ahora voy a realizar la parte de la espalda y sería un rectángulo para empezar con este de mencioné de 23 aquí me faltó esta medida perdón serían de 23 para la talla 2 para la talla 4 serían 25 y aquí lo ancho todo lo ancho es 16.5 o sea 16 y medio para la talla 4 serían 17 y medio entonces voy a hacer ahorita un rectángulo de 23 por 16.5 que estoy patronándolo todavía en talla 2 la talla 2 no quiere decir que es para una niña de 2 años si se podría porque hay veces que coincide el número con el número de talla con el número de edad pero igual esta talla 2 la podría usar una bebé de 12 meses o sea un año o podría hasta usarlo una niña de 4 años por ejemplo yo tengo una sobrina y le hice talla 1 y se lo llevé y tenía en ese entonces 9 meses y era un talla 1 o sea que la talla no define la edad no define que porque tiene es talla 2 se lo va a poner una niña de 2 años igual se lo puede poner una niña de 4 años o para atrás una niña de 1 año aquí ya tengo el rectángulo es de 16.5 por 23 ahora voy a bajar 2 centímetros aquí para la caída de hombro después voy a bajar 11.5 y después voy a poner 12.5 de aquí del centro hacia acá para formar esta línea y como es la parte de la espalda solo voy a marcar 2 centímetros acá arriba y 5.5 acá arriba aquí voy a cerrar el hombro y con la regla francesa voy a poner la sisa o bocamanga y aquí voy a poner el cuello de la espalda y aquí le voy a poner 14.5 para que no se vea de la blusa muy amplio y voy a hacer esta línea porque ahorita le voy a hacer una transformación porque va abierto de aquí de la espalda y aquí voy a hacer el cruce de los botones que es 1.5 pero solo va a llegar hasta aquí o sea que lleva 3 botones y hace esta curva así de esta manera porque va escotado de la espalda esto sería la parte de la blusa y ahora aquí te voy a poner las medidas todo esto tiene 16.5 o sea 16.5 por 23 aquí bajé 2 que es una medida fija aquí puse 5.5 aquí bajé 2 que también es una medida fija 11.5 hasta aquí y de aquí puse 12.5 hasta acá siempre digo .5 pero es 12.5 me preguntaron que qué significaba .5 es la mitad de un centímetro y ahora para el pantalón de abajo voy a medir hasta donde tiene 52 centímetros este sería para la talla 2 y para la talla 4 sería 58 y voy a poner acá también 52 solo giramos la escuadra y aquí 16.5 y ahí saldría ya un rectángulo casi perfecto y ahora voy a bajar 18.5 para el tiro que es la altura de aquí de la cintura hacia acá y voy a sacar 6 centímetros y aquí voy a subir 6 centímetros y aquí en la cintura voy a meter un centímetro y voy a subir 2 aquí metí uno hacia allá o sea de esta línea hacia adentro y de aquí de esta línea hacia arriba fueron 2 centímetros ahora aquí voy a alargar un poquito la línea hacia afuera de la cintura de la cintura aquí porque de aquí hacia acá me tienen que dar 16.5 y esto lo hago por el centímetro que que metí aquí entonces ahora aquí donde dieron los 16.5 lo voy a alinear más o menos así con esta parte de acá que es la bota o campana yo le llamo y aquí al tiro le voy a hacer en dos partes y ya después y ya después lo pongo así un poquito que sería de esta manera y a este si le voy a aumentar dos centímetros acá abajo no perdón cuatro centímetros acá abajo y pondría un poquito recto como unos quince centímetros y ya después pongo esta curva voy a colocar mejor esta grande para que no quede con mucha curva porque no va muy curveado de aquí entonces aquí puse cuatro lo largo son cincuenta y dos y para la talla cuatro serían cincuenta y ocho aquí voy a poner seis y para la talla cuatro serían siete y aquí serían cinco para la talla cuatro cuatro y aquí serían seis y es fijo sería lo mismo para la otra y en la parte de de acá arriba dieciséis punto cinco serían diecisiete punto cinco este se quedaría igual y este también igual y aquí serían veinticinco 25 aquí serían trece punto cinco y aquí serían doce punto cinco y estos se quedan fijos y aquí serían seis para la talla cuatro y aquí también se queda igual diecisiete punto cinco para la talla cuatro no varía en el pantalón para que aquí Y aquí va a llevar elástico, no tiene nada que ver que este es más pequeño. Entonces le puse 14.5 de cintura, para la talla 4 sería un 15.5, para la talla 4. Y acá está la parte de enfrente, que también aquí sería un 14.5 y para la otra talla sería 15.5 o 15.5 en la cintura. Y ya si le queremos agregar aquí una bolsa, aquí mediríamos 3 centímetros y hasta acá hasta donde están los 10. Y ya aquí iría la bolsa, aquí al nivel del tiro. Siempre coloco la bolsa a este nivel, lo largo. Así que por hoy sería todo. Nos vemos en el próximo video.